La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen También ahí en la parroquia tienen estos días novena y con innumerables personas que asisten a rezar la imagen de la Virgen del Carmen Bueno, pues me parecía que el recordar algunos datos más o menos conocidos seguramente Pero bueno, nos viene bien para tener muy presente a la Virgen en estas semanas y pedirle muchas cosas Pedirle muchas cosas Como todos sabemos, puede ser, a lo mejor alguien que no lo sepa La historia de la Virgen del Carmen nos lleva a Tierra Santa Nos lleva al Monte Carmelo En la costa de actual Israel Allí en el Monte Carmelo El primer libro de los Reyes Estamos hablando, por tanto, de unos cuantos siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la Tierra Allí el profeta Elías Acudió A pedir Que desapareciera la gran sequía Que sufría el país Entonces, para esa sequía consecuencia en gran parte del pecado de Israel, de Judea o de Judá El rey Ahab y su pueblo abandonaron al único Dios verdadero Y se dedicaron a adorar al Dios Baal Ahí va a haber luego esa batalla que no vamos ahora Entre Elías y los falsos profetas Que quedaron derrotados Batalla en el sentido de no ser capaces de apagar Aquel gran fuego del ganado que se ofreció a Dios Baal Mientras que Elías lo consiguió con una gran facilidad Según cuenta el libro de los Reyes Bien, pues en el Monte Carmelo Que significa jardín Carmelo significa jardín Ese lugar, por esta historia importante del pueblo de Israel Por la intervención del profeta Elías Y esa nubecilla Esa nubecilla que venía por el horizonte Y que era como el anuncio de la terminación de esa gran sequía Que había producido tantos males en el pueblo Pues allí Van a acudir desde aquellos primeros siglos Muchos ermitaños Estamos hablando, repito, de siglos antes de la venida de Cristo a la tierra Muchos ermitaños que se van a dedicar a rezar Y que con el paso de los siglos Ya en el siglo XIII, siglo XIV Pues van a ser los llamados carmelitas Esos hombres se entregaban a la oración y a la penitencia Y comenzaron con los años a invocar a nuestra madre Con el nombre de Santísima Virgen del Monte Carmelo Llegamos ya al siglo XIII Casi casi a la vez, en la misma época Que la Santa Isabel El patriarca latino de Jerusalén Que era el delegado del Papa en Tierra Santa Pidió a los ermitaños del Monte Carmelo Que ordenaran su estilo de vida Que se organizaran El Papa Honorio III Concretó ese modo de vida De lo que serían los carmelitas Y así van a hacer La orden religiosa de los padres carmelitas Que se va a extender por el mundo Tanto en su rama masculina Como en su rama femenina Aquí nosotros en España Como todos sabemos Vamos a aportar Por decirlo así de una manera Nada menos que a Santa Teresa de Jesús Siglo XVI Tres siglos más tarde Una de las escasas mujeres Nombrada doctora de la Iglesia Y reformadora del Carmelo Que impulsó con gran fuerza La regla de la Iglesia De oración y de clausura Y la difusión por América En cuanto al origen del mensaje De la Virgen del Carmen Nos tenemos que ir a Inglaterra Seguimos en el siglo XIII El 16 de julio 16 de julio Del año 1251 San Simón Stop El superior general De los padres carmelitas Del convento de Cambridge Estaba rezando Por el destino de su orden Y se le apareció La Virgen María Se le apareció Tal y como se representa En tantos escuadros En el escapulario Estaba vestida Con el hábito de Carmelita La Virgen Llevaba al niño Jesús En sus brazos Y en su mano El escapulario Que le entrega A San Simón Diciendo Recibe Hijo mío Este escapulario De tu orden Que será De hoy en adelante Señal De mi confraternidad Privilegio Para ti Y para todos Los que lo vistan Quien muriera Con él Con el escapulario No padecerá No padecerá En el sentido de que Simplemente por llevar el escapulario Independientemente de la vida Que cada uno lleve Pues se va a ir al cielo Evidentemente no Es una protección de la Virgen Ahora vemos algunos detalles más Que nos ayuda a llevar una buena vida De tal manera Buena vida de cara a Dios De tal manera Que con la protección de Dios Y de la Virgen Podamos tener Esa cierta tranquilidad De que nos vamos a salvar Tuviéramos que dar Más datos Más datos De este escapulario Sabemos que es una manifestación De la protección De la Madre de Dios A sus hijos Devotos Una manifestación De la protección De la Madre de Dios Una representación Del hábito De los carmelitas La Virgen le dijo Y eso está reconocido Por la Iglesia El que muera Con él Con el escapulario No padecerá El fuego eterno Pero en este sentido Lo que estamos diciendo No podemos No pensemos ¿Verdad? Hace falta luchar Para evitar las ofensas a Dios Para evitar los pecados Mortales Y también los veniales La protección De la Virgen Pues va a consistir En que vamos a tener El deseo La decisión La firmeza De vivir de esa manera El Papa Pío XII Dijo No se trata El escapulario No se trata De un asunto De poca importancia Sino de la consecución De la vida eterna En virtud De la promesa Hecha Según la tradición Por la Santísima Virgen También Pío XII Admite Reconoce La tradición Que acabamos de decir De que los que mueran Con el santo escapulario Y expíen En el puratorio Sus culpas Tienen algo que Todavía Que purificar Aunque no sean pecados graves Con su intercesión La Virgen Hará Que alcancen La Patria Celestial Lo antes posible Después de morir Y a lo más tardar El sábado Siguiente A su muerte El privilegio sabatino Conocido El privilegio sabatino De los que Viven y mueren Con el escapulario Del carne Decía San José María En un punto de camino Lleva sobre tu pecho El santo escapulario Del carne Pocas devociones Hay muchas Y muy buenas Devociones marianas Pocas devociones Tienen tanto arraigo Entre los fieles Y tantas bendiciones De los pontífices Sabemos que Juan Pablo II Tenía también Una gran devoción A la Virgen Escapulario Y llevábamos Puesto a la Escapulario A la Virgen del carne No era ningún secreto Dice el superior De los carmelitas En una entrevista Que le hacen No es ningún secreto Que Juan Pablo II Ha llevado El escapulario Toda su vida Y habló de él Como una expresión De su particular amor Por la Virgen María Bueno pues Esta pequeña prenda Del escapulario Que nos recuerda Como decía El hábito De los carmelitas Las personas Las personas Que lo llevan Impuesto Pues deben De tener Ese deseo De vivir Una vida De oración De devoción A la Virgen María Y de compromiso Con la Iglesia Compromiso Con la Iglesia Es decir Vivir de cara a Dios Vivir de cara a Dios Vivir de cara a Dios El Concilio Vaticano II Supuso Un nuevo impulso En la devoción Al escapulario De la Virgen del carne Y algún detalle más Sobre el significado Espiritual Del escapulario Significado espiritual Riqueza espiritual Del escapulario Pues por un lado Representa El compromiso De seguir Al Señor Como lo hizo Nuestra Madre La Virgen María Y la Virgen Nuestra Madre Fue la primera En cumplir La voluntad de Dios Recordemos Por ejemplo El Evangelio De la Misa Del día 16 Donde Algunas personas Allí reunidas Le quieren dar Al Señor Aquella especie De piropo Bienaventurado El vientre Que te llevó Etcétera Y el Señor dice Bienaventurado Más bien Los que escuchan La palabra de Dios Y la cumplen Parece Que están Retirando el piropo Que hacían Hacia su madre Pero en realidad Lo está poniendo En el centro La Virgen Por ser La primera En cumplir La voluntad de Dios Es la más bienaventurada Más aún Que por el hecho mismo De haber sido La madre biológica Por decirlo así De alguna manera Y nosotros En esto Si podemos Imitar a nuestra Madre la Virgen En el deseo De cumplir Siempre y en todo La voluntad De Dios Porque la Virgen Nos enseña A estar Abiertos A lo que Dios Nos pida A la voluntad De Dios En cada momento Lo que significa Que escuchemos La palabra De Dios En la escritura En la Santa Misa En la meditación Que hagamos Del Santo Evangelio Escuchemos La palabra De Dios Para ponerla En práctica Para aplicarla A nuestra vida Bien Algunos de esos Significados espirituales Podrían añadir más ¿No? En definitiva En definitiva Participar De esa espiritualidad Carmelitana Con más de ocho siglos De vida Quiere decir Vivir Querer vivir Querer tener Una amistad Íntima Con Dios A través De la oración Y con el trato Ha sido A su madre Santísima Todo esto No es una simple Como diría ¿No? Unas simples Consideraciones espirituales Que de alguna manera Nos envuelven Y No sé Como nos llevan A aislarnos De lo que nos rodea De ninguna manera Si tenemos que estar Muy metidos En Dios Eso sí Pero sin dejar De estar Muy pendientes De los que nos rodean Porque la vida De los cristianos No se va a desarrollar En un Convento Carmelitano Sino en mitad De la calle Tratando a los Que son igual Que nosotros Bueno Por otra parte Los que viven En los conventos Carmelitanos Como cualquier otro Religioso O religiosa Tiene que tener Necesariamente Un gran amor A los demás Y por tanto No se desentiende De los demás Aunque esté Todo el día Metido entre cuatro paredes Reza por el mundo Reza por las vocaciones Reza por las conversiones Reza por los enfermos Es decir Reza por tantas cosas Muy concretas Aunque se haya Alejado Porque Dios le llama Por otro camino De la intervención Directa En esas actividades Humanas Bueno Y terminamos Para no alargarme Porque ahora Ahora sale Dos años Como siempre Con esta oración Tan bonita A la Virgen del Carmen De San Simón Stock Aquel primer general De los Carmelitas Oh bellísima flor Del Carmelo Frutífera viña Resplandor del cielo Madre singular Del Hijo de Dios Virgen siempre pura Madre Santísima Después de habernos traído El Hijo de Dios Permaneciste intacta Y sin mancha ninguna Oh bienaventurada Siempre Virgen Asistidme en esta necesidad Oh estrella del mar Auxiliadme Auxiliadme Y protegedme Oh María Sin pecado Concebida Rogad por nosotros Que recurrimos a vos Madre Y ornamento Del Carmelo Rogad por nosotros Virgen Flor del Carmelo Rogad por nosotros Patrona De los que visten El Santo Escapulario Rogad por nosotros San José Es bonito Que aparezca San José Junto a la Virgen San José Fiel amigo Del Sagrado Corazón Rogad por nosotros San José Castísimo Esposo de María Santísima Rogad por nosotros San José Nuestro gran protector Rogad por nosotros Dulce corazón de María Sed nuestra salvación Pues en las manos de la Virgen Santísima Nos ponemos Y ponemos tantas intenciones Que podemos ir presentándole A lo largo de estos días Cuidando también de una manera muy especial El rezo del Santo Rosario El Ángelus A mediodía Y en fin Ese deseo Como decíamos De identificar Nuestra vida Pues Con lo que en cada momento Nos pueda pedir el Señor En sus manos Nos ponemos Con la poderosa intercesión Dice una voz marinera ¿Quién me presta una patera Para poder rescatar Para poder rescatar Marineros que en faena No pudieron regresar? Reina y señora del mar Reina y señora del mar ¿Dónde vas por esos mares? 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 Reina y señora del mar Quiero el temporal Reina y señora del mar Reina y señora del mar Reina y señora del mar Tú que vas por esos mares Quiero cantando Reina y señora del mar A esa gente de la mar Y le escucharme en mi vida